Mi nombre es Chris Corsino, soy cofundador de Intelisys, que es una compañía de desarrollo de software, también del Instituto de Entrenamiento Cincinnati, que entrena dominicanos para el desarrollo de software. Menciono las dos instituciones porque en conjunto tienen un solo propósito, que es desarrollar el ingenio de los dominicanos y conectarlo importando oportunidades de fuera, específicamente Estados Unidos. Básicamente lo que hacemos es que vamos al barrio, al campo, buscamos jóvenes, lo entrenamos y por el lado de Intelisys le encontramos trabajo, por lo general con compañías de fuera, donde ellos desarrollen la habilidad de que aprendieron en Cincinnati y así puedan trabajar para cambiar su modo de vida. Bueno, Intelisys cuando empezamos, empezamos hace 12 años, el primer cliente de nosotros era donde yo trabajaba, que era Fox Digital Media. Debido a eso, ahora las compañías de medio de comunicación más grande del mundo son clientes de nosotros. Dentro de eso, lo que nosotros hacemos es básicamente el sistema operativo de un medio de comunicación, que es trabajar en la parte de su sistema de manejo de contenido, desde que los editores o los escritores y periodistas crean el contenido, hasta la distribución en el internet con los usuarios, que por lo general son millones de usuarios. Por ejemplo, ahora mismo los clientes de nosotros al mes tienen alrededor de mil millones de usuarios. Hay mucha otra complejidad que tiene que ver con ingeniería de datos, que es conectando los datos que generan el comportamiento del usuario con el contenido, con los anunciantes. Entonces, en esa parte, en esa ingeniería de datos, es donde por lo general está la mayor parte del trabajo que hacemos.